Saludos mis con nacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Cuando son las 5 y 20 minutos de la tarde de hoy miércoles 3, salgo con un programa con una edición especial de última hora. Análisis que hago, no solamente a petición de gente que me ha escrito la entrevista que me hicieron periodista en la tarde de hoy, quise salir por ello, mañana ampliaré en mi programa habitual, pero hoy pues me vi, repito, en la necesidad de informarles a ustedes con toda objetividad, claridad, como siempre me he acostumbrado, desde la coherencia y desde la integridad y sobre todo la lealtad a mi patria y el respeto a usted, mi querido seguidor, seguidora, tanto los que ya están como los nuevos que se han de incorporar. Que Dios los bendiga a todos. De última hora, tres puntos claves y precisos de una vez. Comienzo por lo primero. ¿Cuál es? Sobre el tema del diálogo, que de repente, hoy toqué el tema en el programa de la mañana, pero de repente Maduro anuncia que va a dialogar y conversar con el gobierno de los Estados Unidos. Y mucha gente anda por ahí especulando que Maduro y Diosdado están preparando su entrega, sus cosas. Eso no es así. Yo repito, lo dije esta mañana. No, eso es un diálogo de distracción. Mire, dijo María Corina hoy que ni la misma Pú sabía nada sobre el tema de esa intención de dialogar de Maduro con la administración de Biden. Y sobre todo, el que entendió, lo digo así, el que entendió, entendió. Y el que no, no está en nada. Así lo voy a decir realmente. A días de las elecciones, Maduro y Rodríguez planean esta distracción con un plan maquiavélico para darse, para quedarse en el poder. Hay que recordar que Joe Biden no está en las condiciones en este momento, ni siquiera para estar pendiente con Venezuela. Lo acaba de demostrar en el debate contra Donald Trump y golpeado y apaleado el Partido Demócrata, donde quedó Donald Trump con un 63, con un 67 por ciento de intención a favor de él contra un 33 de Joe Biden, donde el Partido Demócrata anda ahorita a ver cómo hace, para no solamente cubrir esa gran diferencia, cómo sustituye a Joe Biden. Hay que reconocer que la administración de Biden necesita un triunfo en América y el triunfo de América para poder subir sería resolver el problema venezolano. Pero es que a días, ya yo no diría que 25 días, estamos hablando de 24 días a partir de mañana, ya no hay chance para ellos de anotarse un triunfo. Y por ello, Maduro y Jorge Rodríguez, detrás de eso el psiquiatra maquiavélico, pensó rápido en esta estrategia, convenció a Maduro y se fueron de inmediato de bocas a querer buscar un diálogo con la administración de Biden, que todo lo que ha hecho Biden en su doble discurso, en su doble papel de diplomacia, ha sido más bien concederle y darle concesiones al régimen de Maduro. Maduro que no ha cumplido ningún acuerdo, oíganlo bien. Recuérdense que le soltó a Alex Sá, le soltó a los sobrinos de Silvia Flores, el corrupto de Alex Sá. Le ha dado concesiones, le dio licencia, renovó licencia petrolera. En fin, un poco de cantidad de cosas y Maduro a cambio de nada, porque Maduro no ha dado nada. Cuidado, si no a última hora, en las próximas horas, Maduro viene, así como está soltando presos comunes para crear un problema social en Venezuela, a lo mejor le ofrece a la administración de Biden soltar a cuatro o ocho presos políticos y con eso distrae, se hace el papel del bueno, pero ya sabemos qué hay detrás de ello. Me informan que es una estrategia macabélica y el que no, por eso digo, el que no entendió, no ha entendido nada del juego de esta organización criminal transnacional que anda desesperada, lógicamente, que por la vía de una elección justa, legal, lógicamente están más que derrotados, pero ellos están sacando sus zarpazos de última hora para ver cómo enredan todo esto. Los señores de la PUC salen corriendo, como vocero Omar Barbosa de Un Nuevo Tiempo, a decir ya estamos listos, es decir, el Gerardo Bray, el Tomás Guanipa, los mimitos de siempre, ya están listos para sentarse a avalar un acuerdo de mentiras que es lo que suele hacer el régimen de Maduro. Yo quería aclarar eso bastante porque es que he visto y me han llamado o sé, mire, que ya se van a entregar, que ya van a estar negociando sus salidas. Eso es falso. Cuidado, no caigamos en esa trampa. María Corina debe dar unas declaraciones en cualquier momento más contundentes y de igual forma en Mundo González deberían salir a aclarar esta situación, aun cuando ellos también fueron sorprendidos en esta situación, pero deberían aclarar para evitar que se distraiga la gente. Nosotros no perdamos la orientación, el foco en lo que sea, dónde vamos el 28 y sobre todo estos días a partir de mañana que son candentes porque ellos van a tratar de sabotear las caravanas, van a tratar de sabotear cualquier evento electoral y cuidado con el tema de lo que voy a tocar a continuación. A última hora, la ONU, oiga bien, la ONU en el día de hoy, tras la intervención del representante del gobierno argentino, habló bien claro, exigiendo que las elecciones verdaderamente sean justas y libres allá en el seno de la ONU y que la crisis y cese el crisis migratorio sin precedentes que hay en Venezuela y abogó inclusive el representante de la Argentina, del gobierno argentino por Rocío Sanmiguel y Javier Tarazona, los presos políticos, por materia de derechos humanos, pero es abogar por los 307 presos políticos, por todos. Y Argentina habló bien claro en eso y sobre todo entonces llegó a una conclusión, la ONU, oigan bien, mañana ampliaré mejor esto, que pide terminar, hoy concluye en la Comisión de Derechos Humanos, pide terminar con las desapariciones forzadas en Venezuela y que liberen a los presos políticos. Eso fue hoy. Esperemos que ese mensaje le llegue al doctor Karim Khan, que está desaparecido en acción y asume también su postura en consecuencia, que estamos esperando por él indiscutiblemente para que él también actúe, que es el único mecanismo que se necesita, que se necesitan de verdad y serían oportunos para consolidar lo que ha de suceder el 28 de julio, pero también para parar cualquier pretensión maquiavélica perversa del régimen de sabotear el proceso electoral. Ahora con miras de mantener un diálogo saboteador, porque eso es todo para poder desviar la atención y después viene con sus cosas que está acostumbrada de más presos. Me informan que así como van a tratar de liberar gente, van a también en plenas caravanas, en plenas campañas, van a desaparecer gente también. Por eso es importante esta posición de la ONU, que está claro que eso está en el escenario y este ex servidor José Contreras Oquendo a través de esta plataforma comunicacional les está advirtiendo también, que lo vengo diciendo hace rato, pero espero que lo escuchen y lo asuman para que el pueblo masivamente podamos estar preparados para cualquier evento que trate el régimen de hacer. Y finalmente nos ganamos una importantísima. Tras la decisión del Tribunal de Delaware de revisar y ganar seis meses para el tema de la ejecución que se tenía previsto para Citgo Petroleum sobre el tema del remate, pues el tribunal, oiga bien, el pueblo venezolano recibe un espaldarazo judicial en Estados Unidos. En la disputa sobre los bonos de respaldo, respaldando Cigo, que el Tribunal de Apelación hoy, miércoles, anuló el fallo de los jueces a través de un juez de los tenedores de los bonos y este juez, pues llegó a la conclusión que aplicará la ley venezolana al evaluar los reclamos de la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos en Manhattan, donde hay que recordar que la administración de Nicolás Maduro Moro comprometió al 50.1% de Citgo, para que se apoderaran de ello, emitiendo esos bonos durante la gestión de Maduro y que la Asamblea 2015 las estudió. Hay la duda, la aprobó, los aprobó, después dicen que no, el tomidame, pero sabemos quiénes son los responsables de eso, del interinato, sin embargo, la justicia divina, a través de este juez de la justicia de Estados Unidos, de la Corte de Apelaciones, pues se acoge a que Cisco es un activo, óigalo bien, el más preciado de Venezuela y debe ser tratado por leyes de Venezuela. Así que enhorabuena a venezolanos que no lo hemos perdido todavía y esperemos que entonces cuando cambiemos de esta desgracia podamos retomar nuestras cosas, que hay que pagar, lógicamente, hay que honrar los compromisos, pero hay que revisar esos compromisos. No nos puede pasar como pasado por más de 70 años en el país, que se venía pagando las deudas externas leoninas y no se revisaban y Venezuela se comprometía, no solamente en los 40 años de la llamada democracia de la Cuarta República, sino en estos 25 años también, que se pagaban deudas y nadie se sabía ni por qué. Y lo único que no se beneficiaba era Venezuela. Pues en esto hay que revisarlo y es un compromiso del Mundo González, de María Corina, del Movimiento de Salvación Nacional y de toda la gente, de todo el pueblo venezolano, íntegros, honorables, con principios y valores que debemos de revisar estas cosas para que no se vuelvan a repetir. No queremos corruptos en la administración pública, no queremos hombres indeseables que han saqueado, que han salteado a Venezuela. Venga de donde venga, la corrupción hay que atacarla y aquí lo que viene es una etapa de principios, de moral y de valores grandes en la nueva etapa de la recuperación de Venezuela. Aquí dejo este extra maravilloso para mañana ampliarlo en mi programación habitual. Que Dios me lo bendiga. Recuerden que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Espero haber respondido a los que me preguntaron y por eso salí de esta forma, de forma inmediata. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima estrella.